Ahora has visto por ahí en un montón de fotos... Está en el museo. Estaba ahí, pero está en el museo. Se pone anas y las barregas. Pero está en el museo, así que es como una especie de intel con dos señores. Son las... ¿De la museo desde hace cuánto? De toda la vida. No sé en qué sala está, pero... Sí. Así que se hace mucho tiempo, no? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Lo he hecho. No, no, no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video